Una de las más sorprendentes de la semana en Estados Unidos fue el cambio de representación que realizó el béisbolista Robinson Cano quien se desvinculó del reconocido agente de béisbol Scott Poras para firmar con la empresa de deportes y también de entretenimiento que maneja el rapero Jay-Z. Este es un ejemplo de cómo cada vez más figuras del entretenimiento se están involucrando en el ámbito deportivo. Más temprano charlé con Darío Briñole, fundador y máximo directivo de la agencia Shine Entertainment para hablar de este tema. Darío, ¿qué tan importante es para el mundo del deporte que una agencia de representación musical o artística se fija en figuras del deporte como Robinson Cano? La verdad es que es un golpe fuerte para la industria que una persona como Jay-Z se esté empezando a mojar en los pies, digamos, en el béisbol y que de alguna manera le hace robado uno de los top atletas a un superagente como Scott Poras fue una noticia muy grande que tuvimos, digamos, en el último día. Esto no... O sea, Rock Nation, que es la compañía que se creó entre Jay-Z y CAA es una compañía muy conocida que es Creative Artists Agency es una compañía que se metió en el deporte hace unos 4 o 5 años empezando a emplear gente de otra gran compañía de entretenimiento y del deporte que era ING. Yo creo que esto es el comienzo para que Jay-Z... El béisbol va a ser el primer, digamos, los primeros atletas que él va a empezar a firmar. Después de aquí seguramente se va a mover al básquetbol y de ahí va a seguir, digamos, expandiéndose, ¿no? No únicamente con personalidades, pero yo creo que van a tratar de crear mucho contenido. Va a ir por el lado del licensing y va a ir por el lado del contenido. Darío, tienes experiencia con los dos tipos de talento, artístico y deportivo. ¿Qué nos diferencia al deportista y al artista al momento de manejar su imagen? La verdad es que lo que nosotros llamamos el core business es el mismo. Tú tienes una personalidad, una entidad, una persona, un ser humano que tratas de crearle alrededor de él diferentes áreas de negocio, ¿no? Y tratas de manejar bien desde las relaciones públicas hasta los negocios en merchandising, en licensing, en patrocinios. La gran diferencia es en la actividad. El deportista es una persona que vive un poco más de día. Es una persona, por lo general, se levanta temprano, sale a correr y a las 10 o 11 de la noche ya terminó, porque al otro día se levanta de nuevo a las 5 o 6 de la mañana. El músico o mucha gente de la televisión nocturna, del entretenimiento, viven lo que yo digo un poco a contramano. O sea, el músico tal vez se está levantando a la 1 o 2 de la tarde. Los reggaetoneros, obviamente también en los conciertos comienzan más tarde, los conciertos también hay, bueno, tabaco y hay alcohol. Entonces es como que hasta te diría que son contradictorias, ¿no? Pero si sacamos esa actividad, que una de vuelta, el deporte es más de día, la música de alguna manera o el artista es un poco más de noche, si sacamos eso y tú ves como una personalidad, como Jay-Z, o un béisbolista o un basquetbolista como LeBron James, al final del día las dos son personalidades y lo que tú tienes que tratar de hacer es lograr hacerle negocios alrededor de eso, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo. Pero este arreglo entre Robinson Cano y Jay-Z va a marcar un precedente para que más atletas sean representados por agencias de entretenimiento. Y te lo pregunto porque Cano dejó nada menos que a Scott Boras, que es un magnate en la industria de LeBron. Sí, yo creo que totalmente marcó un precedente. Robinson Cano es un jugador que está quedando libre a fin de año. Se está hablando de un contrato de mínimo de 200, 225 millones de dólares. Inmediatamente que Jay-Z va a ganar muchos millones de dólares en comisión simplemente por firmarlo y por hacerle el trabajo. Pero lo que va a pasar es que en los próximos uno o dos años, Robinson Cano va a tener ciertos elementos y ciertas plataformas de internet, de licencias, en un reality show, cosas que van a pasar, sobre todo más con el contenido y con la publicidad, que eso era algo que Scott Boras no iba a hacer, no tenía acceso y no tenía el conocimiento. Y cuando los compañeros de Cano y otros atletas vean lo que está pasando, cada vez se iban a ir avoltando más a este tipo de agencias, de artistas de alguna manera. Darío, muchas gracias por acompañarnos en Deportes CNN. No, gracias a ti. Gracias, Luis. Hasta luego. Vamos a hacer más.